Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho Que me abrazaba en tu pecho, que tu boca me besaba Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Se disiparon mis penas, se dilatraron mis penas Y me desperté llorando Ese rebozo blanco que lleva puesto Entre bromas y risas viene luciendo A ella todo lo cumbre con su rebozo Sin que le importe el mundo ni su maldad Hay quien pudiera Debajo de un rebozo Cariño mío Tapar las penas Debajo de un rebozo Tapar las penas 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 Y no te hagas Primero me hace agarrar Tapar las penas Eterno Dios Ante tu altar Hoy vengo suplicante A rogar A rogar Por el alma de mi amada Que la muerte tan cruel Me arrebatara Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo Su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando Y por donde quiera que ando Y por donde quiera que ando Más bonitos Son como la verdolaga Nomás les pones tantito Y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jalón se acabó Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jalón se acabó No 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 Gracias por ver el video.